Llega al Canal 13 la segunda temporada de la serie documental Territorios y Voces Indígenas, producción que recorre varias regiones del país mostrando la cultura de los pueblos indígenas. Presentan procesos de rescate de ritmos tradicionales, de rescate de instrumentos andinos que se estaban olvidando, pero también desde sus posturas, de defensa al territorio y del buen vivir. Es un documental que está dirigido al público en general, un documental que nos lleva a transitar en algunos lugares del pueblo Pasto y Quillacinga, en el suroccidente colombiano, que nos lleva a conocer unos mágicos paisajes de donde se inspiran estas melodías musicales. Creada y producida por el colectivo Nasa Lux, esta producción nos traslada a lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonía Colombiana, el sur de Nariño y el Putumayo. Es importante para la teleaudiencia escuchar el mensaje, en este caso, de los jóvenes del pueblo Pasto y Quillacinga, quienes llevan un mensaje de una sana convivencia a partir de la conformación de grupos musicales. La segunda temporada de Territorios y Voces Indígenas llega desde el 20 de noviembre al Canal 13. Tras de esto implica un caminar del territorio y también una defensa del territorio y de un buen vivir dentro de las comunidades. La serie documental Territorios y Voces Indígenas es una oportunidad para conocer el interior de los pueblos que han dejado su legado en el país.